Amigos, qué gusto saludarlos. Hoy no serán 60 segundos, pero vale mucho la pena que ustedes se informen. Y es que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala movió ficha. La Federación baraja tres opciones con relación al cierre de la temporada en las ligas federadas, siempre y cuando la situación sanitaria y el gobierno lo permitan. 1. Reanudar todas las ligas el sábado 9 de mayo. 2. Reanudarlas el 16 de mayo. 3. Si ya no hay chance, si ya no hay opción a reiniciar a más tardar el 23 de mayo, todos los torneos clausura de las ligas profesionales se darán por cancelados a partir del 25 de mayo. Para esto, los clubes deben solventar las obligaciones contractuales hasta el 24 de mayo, es decir, desde el momento en que se suspendió el torneo, el 16 de marzo hasta el 24 de mayo, día previo a la cancelación del torneo. Además, sugiere a patronos y trabajadores buscar acuerdos justos. Bueno, y con este anuncio de la Federación Nacional de Fútbol, ¿qué pasa con los ascensos y con los descensos? Escuchen ustedes, si se llega a cancelar la temporada con este torneo clausura, la FEDEFUT privilegiará el mérito deportivo como principio estatutario de FIFA para declarar no campeones, sino posiciones que permitan conocer a los representantes de Guatemala en los torneos internacionales venideros. Así también, los ascensos y descensos deportivos desde Liga Nacional hasta la Tercera División. ¿Esto cómo? Basándose en las posiciones deportivas hasta el 16 de marzo. Es decir, que si se aplica la opción número 3, se llega a concretar, se declararán desiertos los campeones y de Liga Nacional descenderían Sikinala y Misco y subirían a Chuapa y Marquense desde la Primera División. Así están las cosas tras el anuncio de la FEDEFUT.